El fútbol es un gran deporte que ha sabido entregarnos miles de situaciones que se han llevado nuestra atención, pero sobre todas estas resaltan algunas que fueron inusuales y extrañas, es por eso que te invitamos a ver momentos graciosos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, Dios tiene sus favoritos, y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes, hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. No, así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido ustedes no se lo van a creer. Pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia. Jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer a Dama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aube Mayang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¡Qué acabas de hacer, bro! El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal. Que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gaby jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. ¡Ja, ja! Y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. ¡Ja, ja! Pero mira cómo le hacen lo mismo a Sijek. ¿Qué perros son estos, eh? La reacción de Sijek es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. ¡Pobre hombre! Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de Cristiano. ¡Vaya crack, eh! ¡Ja, ja! Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja! ¡Qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Cem, acem! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. ¡Ja, ja! Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque ¿cómo se va a creer eso que acaba de hacer a Dama Traoré? Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aove Mayang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¡Qué acabas de hacer, bro! El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo. Mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal. Que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gaby jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? ¿O eso dice él? ¡Ja, ja! Y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. ¡Ja, ja! Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¿Qué perros son estos, eh? La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un ¡Siuuuu! De Cristiano. Vaya crack, eh. ¡Ja, ja! Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ja, qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? ¡Ja, ja! No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Cem, acem! ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. ¡Ja, ja! Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. ¡Ja, ja! Y su compañero lo copia, eh. ¡Vaya máquina! Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡What the fuck! ¡Ja, ja! ¡Parece un caballo galopando! Continuamos con lo ocurrido en esta oportunidad con este disparo de este jugador que se desvía en un oponente y el árbitro de inmediato detiene el partido porque resulta que la pelota había estallado quedando total para hablarte de esta circunstancia ofensiva donde el delantero encara al guardameta y de fañero que al igual tuvo la misma idea. Te traemos esta acción donde ocurre una serie de disputas entre futbolistas pero este extrañamente se encontraba tirado sobre el suelo permitiendo que el balón se metiera de forma impactante en su portería dejando completamente perplejo a su director técnico que no lo podía creer. Apreciamos a este futbolista que se estaba disponiendo a realizar el saque de esquina teniendo la presencia de una paloma justo en frente suyo que a pesar de tenerlo bastante cerca se negaba a abandonar el lugar mientras que el jugador simplemente se acomodaba para realizar el cobro y justo cuando lo hace se observa como el ave dejó un regalito sobre el césped de seguro tendrán que limpiarlo de inmediato. Te traemos a Thomas Müller que había tomado esta pelota e intentó conducir con ella pero por un instante se detiene pensando que no lo iba a poder tomar sin embargo se da cuenta de inmediato que aún tenía posibilidades por ende retomó de nuevo su carrera hacia la esquina del córner donde no sería capaz de ganarle en el duelo físico a su oponente esto provocó la risa de sus compañeros que se encontraban en el banquillo. Hacemos énfasis en esta jugada poniéndose como da en el costado externo de la red pero termina dentro de la portería incluso los jugadores ya se habían puesto a celebrar un poco confundidos y el orificio tendría que repararse con un nudo. Vamos con esta oportunidad de hacer las nubes gracias a que le pegó verdaderamente horrible dejándonos esta imagen donde se aprecia un montículo donde se elevó el césped además el director técnico tomándose a la cabeza del lamento y a un hincha del equipo rival riéndose a carcajadas por la desgracia ajena resaltamos esta disputa entre estos jugadores donde uno de ellos cae al suelo y el oponente logra quedarse con la pelota pero al mismo tiempo viendo como se escapa hacia la banda es por eso que quiso realizar el saque de inmediato sin embargo el director técnico rival estaba atravesado y cuando el jugador apenas lo toca de inmediato se arroja al suelo como si lo hubiesen agredido esto provocó la gracia del director técnico rival y de un futbolista no podíamos dejar de lado este momento donde luego de una disputa cuerpo a cuerpo entre jugadores el director técnico rival le dirigió algunas palabras a este futbolista que al parecer no le gustaron para nada capacidades para la actuación lo que dejó un poco confundidos a todos los presentes y también a esta chica fanática en la tribuna ponemos en escena al guardameta Roman Burki mencionando su extraño ritual antes de comenzar cada partido porque le da mucha importancia al hecho de tomar a la pelota antes de iniciar el encuentro viéndose en varias ocasiones como irrumpen el espacio entre los árbitros y los capitanes para tomar posesión de la esférica por cualquier tipo de medio posible incluso pidiéndosela a los chicos que se encontraran con ella en sus manos también siendo capaz de pasarse por debajo de los árbitros de forma graciosa no sabemos con exactitud por qué motivo hace esto pero es un poco curioso ¿no lo crees? continuamos con este momento hubo otro oponente que se tiró al suelo acusando fácilmente este chico pudiera ganarse un Oscar ahora nuestro protagonista es el brasileño que luego de controlarla quiso pasársela a su portero pero se la deja corta permitiendo que el delante hacia atrás dejándola corta para su rival que para suerte suya definió hacia un costado de la red por esta terrible actuación el director técnico decidió sacarlo de inmediato equipo fíjate de este jugador que pudo superar con sus habilidades a sus oponentes primero con un recorte y luego con una pisadita para girarse y continuar con la esférica vamos con este futbolista que recibe el centro justo sobre la media luna sacando el remate de volea que termina en el fondo de el arco festejando mientras pedía a la afición que se le aclamase observamos como este futbolista se había saltado la valla publicitaria para ir a buscar la pelota y justo cuando estaba volviendo se tropieza cayéndose al suelo de forma graciosa repasamos esta acción donde este futbolista recibe la pelota e intenta sacar el pase al medio pero lamentablemente se tropieza y termina perdiendo la posesión lamentándose muy claramente apreciamos como este defensor le pasa la pelota a su guardameta el cual tuvo la intención de tocarla de primera pero se la regala al oponente que quiso definir de vaselina para marcar el tanto pero desgraciadamente su intento se fue por encima del travesaño continuamos con esta chica que parece sacada de una serie de anime pero que pudo demostrar tener una gran capacidad para el futbol participando en este partido donde dejó a relucir sus grandes dotes con la esférica impresionante ¿no? justo sobre los minutos finales de este partido este jugador tuvo la chance de cobrar un penalti queriendo picársela al guardameta sin embargo este pudo adivinar su intención y quedarse con la esférica ahora nuestro protagonista es Lionel Messi en este partido contra Australia por Qatar 2022 en donde pudo aguantar la pelota a pesar del agarrón de uno de sus oponentes y la gran marca que tenía encima pudiendo sacárselos a todos de encima damos mención a este jugador de golf que pateó un balón con la intención de meterlo en uno de los hoyos del campo después de mucho suspenso pudo conseguir su objetivo de manera satisfactoria asombroso ¿verdad? damos paso a esta situación donde un futbolista logra robar la pelota tras el pase de uno de sus rivales y se aprovecha para sacar el remate de larga distancia tomando el guardameta adelantado a su arco logrando marcar un verdadero golazo hacemos énfasis en este chico que pudo ser filmado en este momento muy gracioso donde vestía la camiseta de Erling Haaland y se arroja por el túnel del parque acuático mientras llevaba consigo una pelota la cual patea al momento de ser lanzado por los aires apreciamos a estos chicos que estaban jugando a la tanda de penaltis y el portero se arrojó antes del disparo además tuvo la mala suerte de que el remate dio justo en su entrepierna dejándolo muy adolorido resaltamos este partido del Manchester City contra Shakhtar Donetsk echando un vistazo a esta acción donde Sterling cayó dentro del área tras haberse tropezado por sí solo contra el césped y el árbitro de forma increíble sancionó penalti para los ciudadanos dejando impresionado al portero de los ucranianos y luego la posterior ejecución fue convertida en gol por Gabriel Jesús aprovechándose de este regalito que les dio el colegiado mostramos esta situación que nos llamó muchísimo la atención tratándose de este penalti donde el arquero se lució con una fantástica tapada pero debido a que hubo un adelantamiento por su parte el lanzamiento tuvo que repetirse nuevamente después en la segunda ejecución volvería a aparecer con una sensacional tapada sin embargo volvió a adelantarse como la vez anterior y el árbitro señaló que debía repetirse causando que el cancerbero se volviera como loco protestándole al auxiliar de línea recibiendo la cartulina amarilla finalmente en el tercer disparo el lanzamiento consiguió convertir el gol dejándonos con esta reacción del arquero tomándose la cabeza sin poder creer lo que le había ocurrido simplemente una locura total hallamos esta ejecución de pena máxima para Ciro y Móvile donde el italiano a pesar de la tapada del portero consiguió anotar el tanto pero fíjate como en su festejo presentó algunas dificultades con quitarse la camiseta lo que le hizo que se cayera al suelo de una manera totalmente ridícula aunque al final pudo llevar a cabo su celebración sin problema vamos con este caso teniendo a Zlatan Ibrahimovic que se lució con esta definición de panenka para anotar el tanto llevándose los reflectores y al cabo de unos días en otro partido el sueco presenciaría otra ocasión de penalti en contra de su equipo donde el lanzador aparentemente quiso hacer lo mismo que Ibra definiendo con esta picadita lo cual no le salió muy bien ya que el arquero se quedó con la esférica ahora tenemos a los jugadores del Borussia Dortmund que tras dos grandes atajadas del guardameta se encontrarían con Erling Haaland quien definió para anotar el gol festejándolo con este gesto bastante alocado como si fuera un monstruo en esta chance para Portugal tenemos como Virtinha deja pasar la esférica para Cristiano Ronaldo y el bicho al fallar en su intento de definición se barrería con todo contra la esférica llevándose por el frente al guardameta rival lo que le hizo merecedor de la cartulina amarilla damos lugar a esta oportunidad para el Manchester City donde se arroja esta buena pelota para Kevin De Bruyne y el belga la toca con la gran calidad para su compañero Erling Haaland pero la definición del noruego se fue por muy poco hacia afuera no podíamos dejar de lado esta jugada para el Leipzig donde un defensor rival logra interceptar el pase dejándose a la merced de Lois Openda en un principio el número 17 no pudo definir pero cuando logra hacerlo termina impactando la esférica directo al poste fíjate de este portero recibiendo el pase de un compañero queriendo despejarla de inmediato pero no lo lograría hacer muy bien debido a que la esférica se desvía en un oponente y terminaría dentro de su arco mirando el lado positivo esa gorra le queda muy bien también pondríamos en acción a este portero recibiendo el pase hacia atrás controlando la esférica pero por un instante le quita los ojos de encima permitiendo que esta se le quedara atrás y que su oponente pudiera aprovechar para tomarla y mandarla a guardar hacemos énfasis en este portero donde este delantero logra aprovecharse del mal rechazo del guardameta para dejarlo en el camino e irse con la esférica teniendo el arco vacío pero cuando intenta definir ya fue demasiado tarde porque un defensor pudo hacerle la marca para bloquear su disparo en el partido entre Gafete y Barcelona pudimos apreciar esta circunstancia bastante extraña donde se tira el pelotazo hacia Ronald Araujo y el uruguayo toma el balón con sus manos como si se tratara de un jugador de baloncesto por suerte el árbitro no le sacó la cartolina amarilla pasamos a ver esta escena donde Gonzalo Castro logra definir encontrándose con la atajada del arquero sin embargo vuelve a quedarle la pelota justo enfrente del arco y decide cedérsela a su compañero Henry Kitarian desgraciadamente el armenio la termina mandando por encima del travesaño continuamos con esta acción para el arsenal en la cual se tira esta buena pelota hacia Jack Wiltshire y el dorsal 10 la pone al medio para su compañero Danny Welbeck sorpresivamente el inglés la termina mandando directamente afuera quedando lamentado sobre el suelo resaltamos como este guardameta pudo aventarse una excelente atajada y en el rebote la esférica se desvía yéndose hacia el aire además no sabríamos explicar con exactitud que fue lo que quiso hacer este defensor cabeceando la pelota directo a su portería para cometer un vergonzoso gol en contra no podíamos dejar de lado a Dejan Kulusevki debido a que el árbitro hizo esta buena jugada haciéndose el autopase para superar a sus rivales además de regateando al guardameta para dejarlo en el camino teniendo la mesa servida para anotar con el arco vacío pero al instante de su definición se tropieza con el césped permitiendo la intervención defensiva sobre la línea fíjate de esta jugada donde este futbolista logra regatear al guardameta y definir con el arco vacío consiguiendo que el balón se presentara justo enfrente del arco y que al mismo tiempo le quedara un compañero suyo que quiso rematar de primera pero que también falla de forma bastante impactante quedándose sin otra alternativa que lamentarse por eso nos metemos en el partido entre Sheffield United y Manchester City en la jugada del gol de la victoria donde Jack Rilich desborda para meter el centro hacia Erling Haaland y que el noruego pudiera anotar el gol centrándonos en lo que fue su festejo que parecía que iba a ser bastante frío en un principio hasta que de repente un fanático se arrojó sobre el delantero celebrando la anotación junto con el equipo como si fuera un futbolista más apreciamos a Erling Haaland en este partido contra el Newcastle el noruego fue capaz de proteger esta pelota al momento de ejecutar tres saques de esquina de forma consecutiva logrando hacerla rebotar en sus oponentes para convertirlo en un ciclo que no parecía tener fin disfrutando un poco de este momento dejándose llevar por la reacción de su público destacamos esta situación ocurrida en la Major League Soccer donde este delantero recibe la pelota e intenta filtrarse por el medio del área pero es derribado por un defensor y posteriormente la esférica termina en el arco por medio de una forma bastante extraña apreciándose con detenimiento que al momento de la intercepción del defensor la esférica rebota de una forma bastante extraña en sus pies y sale rebotando hacia la portería sería turno de hablar del partido entre Inglaterra y Francia por Qatar 2022 resaltando la oportunidad de penalti para Harry Kane cuya definición terminaría yéndose por encima del travesaño pero lo llamativo fue la celebración de Kylian Mbappé ante el fallo de su oponente pegando un grito al aire y luego arrojando esta carcajada que se hizo meme en redes sociales en esta ocasión apreciamos como Kylian Mbappé pierde la pelota ante la barrida de un oponente y aparentemente había quedado lesionado sobre el suelo pero posteriormente se ve como recibe un pase de Antoine Griezmann reponiéndose de inmediato aunque su control no fue muy bueno y la termina perdiendo con el portero haciendo este gesto de disgusto fastidiándose por su pérdida vamos a lo ocurrido en la final de la Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán en esta jugada para los italianos donde Federico Di Marco cabecea y la pelota rebota en el travesaño quedándole nuevamente al lateral que se zambulló de cabeza para rematar pero la pelota es bloqueada por su propio compañero Romelu Lukaku favoreciendo al conjunto rival ahora nuestro protagonista sería Neymar Junior ya que en el partido contra Corea del Sur en Qatar 2022 utilizaría este recurso bastante ingenioso usando al árbitro para obstaculizar a su oponente y sacárselo de encima muy similar a lo que hizo su amigo Lionel Messi hace unos cuantos años atrás en este partido contra Celta de Vigo utilizando al colegiado como un escudo para entorpecer la marca de su rival ponemos nuestra atención sobre este momento bastante recordado donde Paulo Dybala logra asistir a Cristiano Ronaldo y que el bicho pudiera convertir en gol pero lo llamativo ocurrió en su festejo donde se ve como ambos estaban tomados del brazo y accidentalmente se besan en la boca aunque de inmediato pudieron disimularlo muchas personas pudieron precatarse de este momento bastante vergonzoso mencionamos el clásico de pretemporada entre Real Madrid y Barcelona donde la suerte no estaría del lado del conjunto merengue debido a que esta ocasión de penalti para Vinicius Junior terminaría con la definición del brasileño directo al travesaño en otra oportunidad el delantero lograría definir tras una media vuelta mandándola al arquero y en el rebote el cabezazo de Jude Bellingham daría en el poste finalmente el sudamericano lograría ganarle el mano a mano a su oponente y definiría impactando nuevamente el balón en el travesaño digamos dejar de lado José Mourinho gracias a que el portugués en esta escena estaba tomando un poco de agua y luego bromeó con la cámara arrojándole un poco no podíamos dejar de lado a este guardameta que quiso lucirse un poco dominando la pelota en el aire sin embargo al percatarse de que podía perder ante su rival tuvo que meterle la mano para poder evitarlo en medio de este partido entre Alemania e Inglaterra se pudo ver como Kyle Walker quiso meter un saque de banda pero su ejecución no fue muy buena tirando la pelota directamente hacia afuera provocando este gesto de decepción de su director técnico ahora mira como este futbolista al querer pasarle la pelota de taco a su oponente se la termina estrellando directamente en el rostro por suerte esto no desembocó en ningún pleito entre ambos tampoco podíamos dejar de lado el pestejo de estos futbolistas con la afición ya que de repente la tribuna se rompió en dos provocado por el peso de la multitud por suerte nadie se lastimó y el festejo pudo continuar sería turno a la próxima debería estar más atento ponemos en escena el entrenamiento entre los jugadores brasileños centrándonos en Neymar Junior y Dani Alves debido a que el delantero ayudó a su compañero para poder quitarse un insecto que tenía sobre su cabeza quedando ambos al final riéndose de lo sucedido hacemos mención de estos futbolistas que en pleno entrenamiento estaban jugando a meter la pelota dentro de un cesto pero luego de varios intentos fallidos terminarían perdiendo quedando casi todos tirados sobre el suelo lamentándose por lo cerca que estuvieron de conseguir el objetivo te mostramos esta jugada para el Wetham donde Declan Rice le da el pase a un compañero y se va de inmediato a buscar la pared logrando hacer este enganche para superar a un rival y sacar el remate para anotar el gol celebrando de una forma bastante chistosa haciendo estos pasos de baile como si fuera Michael Jackson ahora nuestro protagonista es Mohamed Salah debido a que el egipcio en esta oportunidad ofensiva pudo llegar al borde del área y sacar el remate para anotar el gol pero fíjate como en su festejo después de quitarse la camiseta se agacha para poder esquivar a Jordan Anderson y Andrew Robertson dejándolos pasar de largo por otra parte tenemos esta jugada donde un futbolista quiso hacerse el autopase alzando la pelota pero fíjate como su oponente luego de dar un salto en el aire le termina dando una fuerte patada directo en el cuello además de que cuando pasa por encima de él le da un pisotón Sora tomó la pelota con sus manos creyendo que ésta había salido del campo de juego lo que provocó que la jugadora alemana se pusiera a reclamarle al árbitro ponemos en acción esta chance de tiro libre para el Manchester United donde los diablos rojos habían puesto a dos futbolistas como una especie de barrera falsa junto a la de sus oponentes sin embargo a la hora de la ejecución la esférica se termina desviando en Harry Maguire echándose a perder la ocasión de gol para el equipo cambiamos de escenario para tocar este momento donde el árbitro iba a amonestar a un futbolista por sus reclamos pero se ve como la cartulina se le cae al césped y es tomada por otro jugador quien se la mostró directamente al oponente y luego se la entrega al colegiado para que pudiera hacer lo mismo en este caso este futbolista recibe un pase y pierde la pelota contra su rival quedándose sin otra alternativa que tomarlo de la camiseta para poder detenerlo incluso estándose arrastrando por el suelo desembocando en una clarísima cartulina amarilla que casi se lleva por su casa al oponente seguimos con este momento donde un futbolista fue a buscar este pase ajustado a la raya final pero le termina cometiendo falta al defensor Lisandro Martínez el cual agonizando sobre el césped dio unas vueltas para volver a meterse al campo de juego buscando que se detuviera el partido bastante ingenioso ¿no? continuamos con este momento donde un jugador logra ganarle en velocidad a su rival y mete el centro ajustado a la raya final el cual fue manoteado por el guardameta pero queda a merced de un compañero que estaba haciéndole compañía a otro jugador que estaba atendido sobre el suelo aprovechando de esta forma para empujarla y anotar el gol pero sin tener tiempo para celebrar por seguir atendiendo a su compañero caído ponemos nuestra atención sobre esta situación donde se mete el centro al área que pasa de largo y se va directo a la tribuna donde un fanático quiso anticiparse para tomarla con sus manos pero resulta cayendo encima de la valla publicitaria y además es empujado por encima de un compañero suyo provocando su caída al suelo es por eso que cuando se puso de pie y volvió a su sitio se desquitó dándole unos pequeños golpes a quien creyó que había sido el culpable damos paso a esta ocasión verdaderamente extraña en donde primero se ve como el guardameta no logró despejar bien la pelota al intentar anticiparse permitiendo que esta quedara en pies de un oponente que quiso rematar de primera pero más bien sirvió para asistir al delantero el cual regateó al arquero y sacó el disparo que terminó de forma impactante debajo del brazo del cancerbero en esta ocasión se observa como se tira un pelotazo largo que cae sobre estos defensores quienes no supieron cómo resolver la jugada y se permiten ser anticipados por el oponente quedando posteriormente la esférica en pies del guardameta que luego de controlarla quiso despejarla pero termina mandando un vergonzoso gol en contra parece que estos chicos no se encontraban muy atentos en este caso destacamos esta jugada para Portugal donde un futbolista saca el remate desde fuera del área que sirvió para pasársela a Cristiano Ronaldo sin embargo el bicho se encontraba en posición adelantada siendo anulada la acción luego de eso se ve como un oponente se va a dirigirle algunas palabras al bicho y este le da un ligero cabezazo en el rostro provocando que el rival se detuviera tomándose la cara acusando un dolor y el portugués hizo este gesto burlándose de él como si fuera un niño ponemos nuestra atención sobre este partido en donde los jugadores de blanco y rojo pudieron anotar este gol gracias a un buen pase en profundidad pero fíjate como en su festejo se montaron todos encima de un automóvil y comenzaron a pasear por el campo de juego luego cuando se realizó el saque de en medio todos fueron una especie de barrera para intentar luchar cuerpo a cuerpo contra sus rivales desgraciadamente terminarían perdiendo la pelota y los oponentes en un contraataque inmediato marcarían el gol enseñándonos que también tenían un festejo llamativo preparado sentándose todos sobre el césped en una fila y simulando estar manipulando una gran canoa parece que este partido sí que supo cómo sorprendernos ¿no? te traemos al jugador Michi Batsuhagi que de repente se levantó de su asiento y comenzó a dar unos saltitos y unos pasos de baile bastante peculiares para después volverse a poner sobre su asiento un poco raro ¿no lo crees? pasamos a ver esta ocasión donde un defensor en su afán por intentar cortar el pase termina mandando el pelotazo hacia su propio arco en donde el portero no pudo ser capaz de tomarla con las manos permitiendo que la esférica terminara introduciéndose en su pórtico una situación bastante desafortunada que no se puede ver todos los días vemos a este jugador del Al-Nazar que se había perfilado para sacar el remate pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo el bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal ponemos en escena a estos jugadores donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil ponemos los reflectores sobre este jugador que intentó venderle un penalti al árbitro simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por si solo con el césped atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso sería turno de hablar de esta ocasión donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna sin embargo el árbitro vio todo lo contrario porque le muestra la cartulina amarilla interpretándose que fue una situación por parte del atacante ahora nuestro protagonista es Mateo Kováckik que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior debido a que obsequió al público su uniforme completo dejando impactada a esta chica que pasó a su lado por otro lado te comentamos a Thiago Silva que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño pero al final termina retractándose y le saluda debidamente observamos también esta acción donde el portero llevaba la pelota en sus manos y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro continuamos con esta acción donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería lo gracioso estuvo en su festejo que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando pero que a la vez fue favorable para su equipo si algún día te sientes mal pues fíjate lo que le pasó a este portero tras este pelotazo largo se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla a la siguiente debería de estar más atento ¿no lo crees? pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcolm donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero a la hora de la ejecución el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toma con mucha gracia al saludarse mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla así como lo tuvo que hacer un instante después resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colomauni y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño mientras que por el medio del arco venía en solitario Kylian Mbappé el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada miramos como en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida mostrándose un poco molesto por esto seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido donde se aprecia como la cámara estaba filmando a los jugadores y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía como luchaba por no reírse a carcajadas cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rol